Buenas noches, buenos días, buenas tardes, señoras y señores, estoy un poco nervioso porque es la apertura de nuestra primera boutique Montechi, el Vino Buclé, como pueden ver aquí están los compañeros, nuestro mecánico, uno de nuestros primeros clientes, pueden ver su bicicleta allá afuera, si ven por aquí, les podemos enseñar las bicicletas que tenemos en stock, no tenemos mucha bicicleta porque es un concepto minimalista, y allá tenemos la ropa, nosotros hacemos ropa custom también, todas las personas que están aquí han sido clientes, colaboradores, gente que se ha identificado con el proyecto desde que comenzamos, y acá tenemos, estos son grupos de corredores, de gente que nos visita a diario, que han dicho presentes para apoyarnos, ¿cómo está usted? Bien, 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 encantado de ver, esta es la ropa nuestra, la que distribuimos, esta es la ropa de última generación, ahí están los cascos, nosotros también hacemos gafas, hacemos guantillas, todo lo que tiene que ver con bicicletas, ropa de frío, ropa de otoño, ropa de verano, ropa moderna, ropa de mujeres, ropa de niña, todo lo que, a las bicicletas que se doblan, eso es, eso no puede faltar. Allá tenemos una abierta, tenemos, tenemos de mujeres, tenemos bicicletas regulares de ruta, y aquellas que ya están ya, las rojas, es de última generación. Y esta es la colección de medias, las medias, cada medias de esas tiene una camiseta, y tiene una guantilla, y estos son los cuadros, la gente escoge esos cuadros, mira, como él está haciendo, la gente los coge, y nosotros a partir de ahí, a partir de ahí le armamos una bicicleta, lo medimos, le medimos los brazos, las entrepiernas, y ya una vez tenemos esa medida, escogemos el cuadro, y a partir del cuadro entonces. ¿Y por qué hay que medirle los brazos? Porque eso es como un traje, o sea, te tiene que servir, te tiene que dar perfecta. Ese es el sello de la UCI. La UCI es la, es como la Fórmula 1 del ciclismo, y las bicicletas de nosotros son certificadas UCI. ¿Están certificados por ellos? Por ellos, sí. Este y este también están certificados por ellos. Ya está el cuadro 2022. Nosotros tenemos una particularidad que, por ejemplo, este color, o este color, nosotros lo hacemos por series. Hacemos 30 de cada color, una vez color se vende, nosotros no lo volvemos a hacer. La gente, entonces, tiene una bicicleta a su estilo. Bueno, no única, pero limitada. O sea, de esa nada más hay 30, de tu tamaño hay 3. ¿Cuál es la barata? ¿Cuál es la barata? Depende de lo que tú entiendas por barata. ¿Qué es barato? Por ejemplo, hay gente que dice, mi bicicleta es barata, me costó 10.000. Y hay gente que dice, mi bicicleta es cara, me costó 800. O sea, depende de la bicicleta que tú seas. La de 500 dólares, vengo para acá afuera, que te la voy a enseñar. La Ford, esa que está ahí, que está emmumeada todavía, esa cuesta 6.50. Pero esa bicicleta, yo tengo clientes que duran, tienen esa bicicleta por 8 o 10 años. ¿Qué es la que se dobla? Se dobla. Venga, venga, venga. La barata vale 8.50. Y eso es como una jipeta. Tiene goma de montaña, pero es una bicicleta de la calle. Pero con goma de montaña. Si quieres venir a la tienda, estamos ubicados en el 8 de Silvan Avenue, en Inglewood Cliff, New Jersey. Así que los esperamos por acá. Aquí tú cruces el puente, la primera salida a la derecha. Opción New York, que mejor forma de comunicación, opción New York.